La planta de tratamiento de aguas residuales Oriente, donde se trata el 60% del agua de la ciudad, se han reducido los olores característicos de este proceso de manera positiva. Desde junio del 2014, se inicia el proceso de mejora de esta planta de tratamiento de mayor antigüedad en la ciudad, 19 años, la cual sanea 1.600 litros por segundo. Esta maquinaria permite inyectar oxígeno de manera eficiente en las lagunas donde se realiza el tratamiento de las aguas negras, y recientemente fue instalado otro equipo más, por lo cual suman ya cerca de 10 millones de pesos en el rubro. Adicionalmente, se lleva a cabo el desasolvo de Tres Lagunas, pero no es más que prepararlas para iniciar en breve la instalación de nuevos difusores, mismos que van a permitir distribuir de mejor manera el oxígeno en cada una de ellas. En dichas instalaciones, se invertirán más de 80 millones de pesos, ya que se trata de la adquisición de equipos de tecnología alemana y japonesa, amigable con el medio ambiente, que permiten también generar ahorros en mantenimiento al organismo operador. En la lente, Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.